Cuando te beso y abrazo morenito Yo siento una cosita y no se lo que me da Todo el cuerpo se me agita, el corazón me palpita y no se lo que me da Si te beso, no se que te da Si te abrazo, no se que te da Si te gozo, no se que te da ¡Li-ra-ki-ra! ¡Li-ra-ki-ra! Cuando te beso y abrazo morenito Yo siento una cosita y no se lo que me da Todo el cuerpo se me agita, el corazón me palpita y no se lo que me da Cuando te amo, no se que te da ¡Li-ti-te abrazo, no se que te da! Cuando gozo, no se que te da ¡Li-ra-ki-ra! 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 Cuando bailo, no se que te da Ay, cuando gozo, no se que te da Óyeme papá, no se que te da Esa cosquillita, no se que te da No se que me da, no se que te da Ay, no se que me da, no se que te da ¡Li-ra-ki-ra! ¡Li-ra-ki-ra! Si te miro, no se que te da Cuando bailo, no se que te da Ay, cuando gozo, no se que te da Óyeme papá, no se que te da Esa cosquillita, no se que te da Ay, no se que me da, no se que te da No se que me da, no se que te da ¡Li-ra-ki-ra! ¡Li-ra-ki-ra! ¡Li-ra-ki-ra!